Cuando hablamos de la necesidad de preparar al mundo para competir en forma global, se necesita no solamente el conocer los idiomas, sino conocer las culturas, entender la forma de tratar, de trabajar, de pensar, de organizarse y de actuar colaborativamente en diferentes partes del mundo, porque así va a ser el mundo que ellos van a enfrentar. Hay que recordar que los jóvenes que el día de hoy están estudiando en las universidades, lo más seguro es que ellos tengan una esperanza de vida que alcance los 100 años, esto es más de 8 décadas de cambios sustantivos, y lo van a hacer en una esfera en donde la globalización y la comunicación electrónica van a ser los dos elementos reinantes. Por eso, lo importante de este tipo de materias que combina los dos elementos. Así, el día de hoy, en cualquier espacio educativo, estudiantes de distintas partes del mundo convergen para resolver, para opinar, para discutir, pero sobre todo, para generar un pensamiento crítico en forma global, sobre problemas comunes que a toda la juventud hoy le interesa. Desde luego que todo se hace basándose en las herramientas electrónicas para mantenernos comunicados en tiempo real, y todo lo demás sería el funcionamiento normal de una clase presencial. La diferencia es que tus compañeros, tus compañeros de equipo, tus compañeros de trabajo y de discusión, probablemente en otro horario están sentados en Rusia, o en China, en el mismo espacio educativo. Esa es la gran ventaja de esto. Es curioso ver que en este tipo de experiencias lo que más le llama la atención a los estudiantes son los países que están más lejos de ser alcanzados o más difíciles de entender por la cultura mexicana. Sin embargo, hay que reconocer que convivimos en forma global con todos ellos. Pero, como ya lo mencionábamos, buscamos que en cada uno de los proyectos los equipos se formen de tal suerte que no queden dos estudiantes del mismo país, de preferencia intercontinentalmente. El avance más sustantivo está en entender la forma de pensar de los jóvenes y de los futuros miembros de negocio en los próximos años de cada uno de los alumnos de estos países. Sin embargo, a tu pregunta, quiero también considerar el hecho de que en el momento en que se presentan problemas o eventos financieros globales, problemas o eventos geopolíticos que tengan gran impacto, inmediatamente los manejos del aprendizaje se concentran en ellos. Porque siempre la currícula de estos temas deja espacio para los eventos esenciales que suceden en tiempo real en cada uno de los momentos del tetramestre.